Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio de entrevista en donde el día de hoy comparto con Claudia Gutiérrez de Asociación Erandi, una fundación, una asociación enfocada a atender a familias de pequeñitos que tienen cáncer aquí en León. ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por darnos este espacio para platicar de la asociación y de nuestra carrera. Primero que nada, platícame un poco de la asociación. ¿Qué problemática atienden aquí en el municipio de León? Y cómo es la atención que le dan tanto a las familias como a los pequeños con cáncer. Claro que sí. Bueno, Erandi, Centro Integral de Apoyo a Niños con Cáncer, se enfoca un poquito más en la problemática que causa el cáncer al momento de que el niño es diagnosticado. O sea, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los hermanitos? ¿Qué pasa con los papás? No, al momento de que el niño es diagnosticado, pues la familia en general se enferma, ¿no? Por ejemplo, los pequeñitos hermanos son, pues, cuidados ya por la tía, la abuelita, el vecino, etcétera. Pues, porque los papás se enfocan un poquito más en el pequeñito de onco. Los papás, pues, uno deja de trabajar. Entonces, la verdad es que la dinámica familiar cambia 100% la economía. Pues, ¿qué te puedo decir? Es una enfermedad muy cara. A pesar de que las familias que nosotros atendemos son de los hospitales públicos de León, o sea, hay medicamentos que no te da el hospital y que son muy caros, ¿no? Entonces, la parte en la que entra Erandi, pues, son con terapia psicológica, tanatológica, nutrición, terapias alternativas. Nosotros les apoyamos, por ejemplo, una vez al mes con despensas. Les apoyamos también con el medicamento, que ahorita es una de nuestras prioridades. Nosotros abrimos un programa que se llama Reciclando por un Nuevo Amanecer, en el cual todo el reciclado, como el papel, libro, libreta, revistas, folletos, archivo muerto, todo lo que ya nos sirve, nosotros lo recolectamos, con eso también lo vendemos y compramos medicamentos. Ahorita nosotros le dimos mucha prioridad a la parte del medicamento, porque sí es una realidad que está faltando. Oye, ¿a cuántos niños atienden y con qué hospitales contribuyen o colaboran también como asociación? Y justamente este tema del medicamento, ¿desde hace cuánto está faltando y qué tipo de tratamiento? Porque me imagino que los pequeñitos son diagnosticados también con diferentes tipos de cáncer y tienen distintos medicamentos que están faltando. Claro, mira, nosotros ahorita tenemos 72 familias inscritas. Claro, hay familias que ya se dieron de baja porque gracias a Dios tocaron la campana. Hay otras que desafortunadamente pues no lograron seguir adelante. Y bueno, pues ahorita inscritas activas son 72. Nosotros atendemos a los peques del Hospital General, del de alta especialidad y del Seguro Social. El medicamento que falta normalmente, pues son tres, son tres los que siempre están faltando y faltando, que es el mergactopurina, dexametasona, que el dexametasona es de los más económicos, y el metrotexate. Y me imagino que una dosis, o sea que dejen de recibir esa dosis, tiene un impacto muy fuerte en la salud de estos niños. Entonces, no es como que puedan decir, ay, hoy no va a haber, vengo en 15 días o en un mes retomo el tratamiento. Exactamente, sí, o sea, son medicamentos que sí o sí pues tienen que recibir los pequeñitos. Claro, hay otros medicamentos más caros que ya dependiendo el tipo de cáncer se los solicitan y pues también ahí entramos. Este medicamento o el programa del medicamento nosotros lo empezamos a partir de la pandemia, que fue cuando empezaron a faltar los medicamentos. Nosotros no teníamos la necesidad porque, como sabemos, aquí en León tenemos, bueno, en Guanajuato tenemos el sector salud pues de los mejores y la verdad es que a nuestros peques nunca les faltaba nada y es todo sin costo. Pero bueno, a partir de la pandemia tuvimos que pues reinventarnos y fue que se abrió el programa que te comentaba de reciclando porque nos empiezan a solicitar medicamento y es cuando nosotros dijimos, Dios mío, de dónde vamos a sacar para comprar medicamentos, ¿no? Además son caros, ¿no? Son muy caros y luego aparte nos andábamos estrenando con un medicamento que nos solicitaron en Ciudad de México, en el Hospital Federico Gómez y nos solicitaron un medicamento de 20 mil pesos y sí dijimos, Dios, y nos decían, es que si no, no operamos al pequeñito. Bueno, nos movimos a como pudimos y logramos entregar ese medicamento y de ahí pues seguimos con el programa. Oye, y justamente es lo que van a hacer ahorita con esta iniciativa de la que nos vienes a platicar sobre una carrera atlética para pues recabar recursos y ayudar a todos los pequeñitos de cáncer y a las familias. Exactamente. Platícanos un poquito. Muchas gracias. Pues venimos a invitarlos a participar a una carrera que se llama Corre por la Vida Coloreando Sonrisas. Esta carrera es nuestra primera edición, es el 9 de junio en el Parque Metropolitano. La verdad es que es una carrera pues con una causa grandísima porque todo lo recaudado va para la compra de medicamentos y algunos tanques de oxígeno y cosas así. Entonces pues queremos invitarlos a todos. Es este 9 de junio a las 7 de la mañana. La venta de boletos se hace en Sport Palace, en cualquiera de las sucursales y también directamente en las oficinas. Oye, ¿qué costo tiene? ¿Cuántos kilómetros se van a correr? ¿Quiénes pueden o podemos participar? Toda la familia puede participar. Toda la familia. Igual si tu intención es apoyar, no importa que no corras. Que camines, ¿no? Que solamente vayas. Claro, con la familia camina. O sea, no pasa nada, ¿no? La intención es apoyar. Conviértanse en un héroe. La verdad es que para nosotros es sumamente importante. La carrera pues son para 600 participantes, son 500 adultos para 100 pequeñitos. El costo de la carrera es de 350 e infantil, 150 pesos. Oye, y quería también preguntarte ¿cuántos kilómetros son? Los kilómetros son 7 y 5. Ah, 7 para los adultos, que es la vuelta completa. 7 y 5 para adultos y de niños... ¿de niños? 200. 200. Ah, padrísimo. Entonces hay una posibilidad de que todos podamos participar. Es correcto. Oye, también platícanos un poquito cómo surgió esta iniciativa de hacer la carrera y si también será una propuesta que pretenden seguir haciendo. Sí, fíjate que ya teníamos tiempo. La asociación ya tiene 6 años, vamos a cumplir 6 años. Y la verdad es que ya teníamos tiempo queriendo hacer la carrera. Y por una u otra cosa no se podía hacer. Y luego cuando ya estábamos casi que la hacíamos, llegó la pandemia y bueno, de ahí cambiaron todos los planes. Pero bueno, bendito Dios, ya ahorita ya es una realidad. Sí es una carrera que queremos hacer, una carrera institucional y que sea año con año. Esta es nuestra primera edición. Los invitamos. La verdad va a haber muchas sorpresas. La medalla, la playera están divinas. La verdad es que se van a divertir mucho y pues van a ayudar a una gran causa. Qué bueno. Pero también, por favor, y ya para finalizar, pásanos las redes sociales o dónde podemos contactarlos. También si tienen algún número de cuenta, si quieres al rato me lo pasas, lo ponemos aquí abajito en la pantalla. Para la gente que a lo mejor no puede participar en la carrera, pero sí quiere aportar de alguna manera. Claro que sí. Estamos en Instagram y en Facebook como Erandi AC o Erandi Centro Integral de Apoyo a Niños con Cáncer. De las dos formas no se encuentran. Y bueno, los teléfonos de las oficinas son 477-329-2725. Perfecto. Pues te agradecemos mucho. La invitación está abierta para ustedes. Participen en esta carrera atlética para contribuir a las familias a las que atiende la Fundación o la Asociación Erandi. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en otra entrevista. Les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido en sonafranca.mx